Próximo día, hoy es 19, próximo día 23, es Fuego Olímpico. Ya, ya lo tengo en sí. Inicio de las Olimpiadas. Ya el 23. Ya están allá los mexicanos. Ya están los mexicanos. Y ya están mandando videos. Ya, y lo primero que llegaron a probar la famosa cama de cartón. El pesista mexicano Jorge Cárdenas mostró un video de esos de TikTok, como son las llamadas camas antisexo. ¿Por qué le llaman así? Bueno, porque en los dormitorios de los deportistas están ahí y son de cartón estas Olimpiadas. Ahí está, ahí lo muestra. En donde hace un salto del tigre para mostrar su resistencia. Bueno, ahí las muestra. Ahí está cartón. Ahí está cartoncito. Ahí sí se ve frágil. El colchón se ve... Sí, buenero. Ahí está, mire. Órale, no, pues bien. Aguantó. Pero se me dice que este es peso mosca, ¿no? Este es un muchacho, sí. Sí, digo, está fuerte obviamente, pero es un muchacho de bajo peso. Es 60 kilos. Quiero ver ahí a Sabotinsky, te acuerdas aquel ruso. Ah, no te acuerdas de Sabotinsky, no, no. Quiero ver a Lerminsky, por ejemplo, alguien así. Hay algunos que están... Sí, sí. O el judoka, ¿te acuerdas aquel? Sí, los de sumo. Sí, sí, sí. Aquí murió lamentablemente. Bueno. Ahí está. Ahí está. También se han mostrado ya los kits para exámenes diarios que se tienen que hacer todos los atletas. También están mostrándonos las áreas comunes, los comedores, ahí donde están recibiendo sus sagrados alimentos. Y bueno, ahí está, mira, ahí está uno de los comedores, muy amplio y ahí, ahora sí que hay comida de todo, ¿eh? Hay comida de todo, ahí está. Ahí está, nos está mostrando los kits. Sí, y luego te tienes que poner guantes para servirte y para comer. Bueno, es parte del protocolo allá. Sí, ahí están los alimentos que recibe y ahí está. Mira, el mexicano se fueron por la pizza. Sí, no, pues... Pizza en Japón, bueno, pues yo digo que debe estar buena también. En Japón, que ya ni la vuelve. Pues este es lo que conoces. Sí, ahí están mostrando. Mira, bueno, su guantito, este se fue espagueti, un espagueti boloñesa. Y ahí está, te fijas que es un separador como el que tenemos nosotros. Sí, hay un separador entre persona y persona para precisamente evitar contagios. Y ahí están los guantes, ahí lo están mostrando y ahí están... Mira, pizza, espaguetis o Sprite y hay refrigeradores de sodas, hay Coca-Cola, Yaguas, hay lo que quieran. Está bien, está mejor. Así que cada cleta sabe cuidarse y ahí ponen de todo. El que quiera tomar soda de gas, toma soda de gas. No es el caso de Ronaldo, pero sí de otros. Pero a lo mejor le gusta la Pepsi a Ronaldo. Oye, y también hay otro atleta, sí. Mitos y leyendas sobre la cama de cartón de los Olímpicos. Pues sí, compañeros. A ver, dejemos que vamos a oírlo. Como aquí lo pueden ver, es una caja. Aquí tenemos el espesor del colchón, pero es como colchón foamy. De cartón, reciclable. Nos dejaron este edredón conmemorativo. Ahora lo voy a poner. Qué bonito quedó. Y me han estado preguntando que si te los puedes llevar. Y sí, porque te dan una bolsa para que lo empaques y te lo lleves. Y ahora sí, la prueba de fuego. A ver si aguanta un clavado. ¡Cabadito, clavadito, clavadito, clavadito! Le dio miedo, se ve que la estuvo viviendo. El otro sí, este no es grandote. Sí, este ya pensamos. Sí, compañeros. Bueno, pues ahí está parte de lo que ya se está viviendo. Próximo 23, o sea, el próximo viernes ya estaremos con las Olimpiadas. Así que bueno, qué gusto. Ahí están, todas las medidas. Con un año, un año de retraso y todavía con ciertas dudas para que se pudieran realizar. Ya han aparecido hasta el momento, no sé si cinco o seis atletas que ya dieron positivos. Atletas que ya estaban ahí llegando a la Olimpiada. No, una gimnasta americana. Sí. Y bueno, pues hay muchos protocolos, se están cuidando todos. Pues ya ve que ni público va a haber para evitar precisamente cualquier tipo. Va a haber robots, los robots que ya les presentamos aquí el viernes pasado. Mira, ahí están los comedores. Y de tocho morocho, ¿no? De tocho morocho. Ahí no hay problema, ¿no? Los mexicanos en lugar de ir a comer la comida japonesa exótica. No, no, pues. Las pizzas, ¿por qué? O la comida dietética, ¿no? Y estoy seguro de que porque no hubo frijoles, no, 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 no. Pues no saben, mira, en un despido dice, hay frijolitos por ahí. Lo que yo no sé, sí, sí, te sirven ellos, ¿verdad? Porque normalmente en los buffets aquí en Sonora, si tú vas a un restaurante donde son buffets, ahora ya no te sirves como acostumbrábamos. Ahora te sirven. No, pues te dejas ahí la... Esto es la ventaja, traen guantes de plástico y traen todo. Eso, eso sí, sí, sí. Y ahí se sirve, mira, tienen pan dulce y tienen sodas y tienen todos los postres que te puedas imaginar. Parece buffet de Las Vegas. Ándale. Mira. Ándale, hay nieves ahí, ¿de qué nieve quieres? A ver, a ver, a ver, ¿qué hay qué? Y las sodas, mira. A ver. Hay tez, hay spray, hay uno de Coca-Cola exactamente, hay aguas. No hay más, ¿octanaje? No. No hay de pan. Mira todas las salsas. Todas las salsas del mundo hay para que le pongan. Jugos, juguitos. Ahora bien. Mira, hay tantos jugos. Mira si parece, parecía chévere una que estaba ahí, pero no. Postres. Bueno, ahí está, muy bien. Ahí está, bien tratado. Muy bien, qué bueno. Ojalá les vaya bien a nuestros atletas, además de mandar muchos TikTok, que también mandan algunas medallas. Medallas, eso es más importante. Ojalá. Bueno, vamos a ganar cuando menos medallas de oro en TikTok. Bueno, miren.